Y Dios te guarde, escuche esta canción, usted que es padre, para que vea que a los niños no se les puede pegar por todo. Escuche este mensaje de este niño que dice el Señor. Un niño llorando le dijo, mamá, no quiero sanarme de mi enfermedad, no quiero curarme, le pido al Señor. Quiero estar enfermo, que sienta dolor en todo mi cuerpo, pero mi oración es que nunca sane de mi enfermedad. Porque enfermo tú me besas, me mimas, y de mí no te quieres apaltar. Porque enfermo me protege, me cuida, porque enfermo no me pega, papá. Si estoy sano y juego, tú me castigas, me corriges y me pongo a llorar. Y a veces hasta me causas heridas, por eso es que no me quiero sanar. Que triste mi vida, que no la comprendo, parece que enfermo, tú me quieres más. Siento tu caricia, que toca mi cuerpo, llorando, sonriendo, en mi enfermedad. Que triste mi vida, que no la comprendo, parece que enfermo, tú me quieres más. Quería estar enfermo, que extraña a ti, tú, porque la inocencia tiene la virtud, de golpear el alma con sinceridad. Se sentía seguro con su enfermedad, todos lo cuidaban, qué triste verdad. Así piensa un niño, ¿y qué piensa tú? Yo sé que tenemos que corregirlo, y a veces le tenemos que pegar. Pero con autoridad, con cariño, aprende de tu Padre Celestial. Que tal que el Señor te diera un castigo, siempre y siempre que tú te portes mal. Anda y ponte en el lugar de ese niño, de seguro que tú vas a llorar. Que triste mi vida, que no la comprendo, parece que enfermo, tú me quieres más. Ya no lo latimes, porque está corriendo, déjalo que crezca, déjalo jugar. Dile que lo quiere, lo minuto y tiempo, que lo quiere sano, que no llore más. Qué triste mi vida, que no la comprendo, parece que enfermo, tú me quieres más. Qué triste mi vida, que no la comprendo, parece que enfermo, tú me quieres más. Dios te bendiga y Dios te guarde.